¿Decirle algo a tus primos, Josie? ¿Está grabando, tía? Bueno, a la Jackie, muchos cariños, que yo siempre la recuerdo, porque ella venía. A la Pau, con ella, con la Pau le hablamos mucho por México. Dígale que no olvido, Pau, no olvido nada de lo que me has dicho. Y a mis primos igual, muchos cariños, siempre los veo. Por Facebook, no, porque nunca los he visto en persona. Pero muchos cariños desde Chile, estamos bien. ¡Saludos! Aunque no nos conocemos, no hemos tenido la oportunidad de conversar, pero muchos saludos para allá. Algún día. Algún día nos veremos, nos conoceremos. Eso. Sobrina. Saludos a toda la familia por allá. Pero conocernos por otro. ¿Por qué me miras a mí? Tienes que mirar ahí. Algún día llegas a la avenida. Están bienvenidos acá también. Hola, querido sobrino. Un besito grande, grande para todos ustedes. Y aquí tenemos a tu madre, así que vamos a gozar y disfrutar de ella. Besitos. Mis guagas regalonas. Hola. Chao. Hola. Mi hijo. Me dejo una copia. No, no es por, no es una, dos. Voy a hacer del dos, así que no tengo la... Ah, batería salga. Ah. Ah. Pero ahora le postilla. Ahora, ahora. Ya, apague la posición. Apague la posición. ¿También la foto o qué? Bueno, yo estoy muy contenta con mi familia. La extraño. La pesquisa una vez. Y bueno, pero yo estoy allá. No puedo venir siempre. Pero lo que más extraño es mi hermana hermosa. Mi hermano Mi hermano. Y ya. Eso. Y lo mejor para mi querida. Sobre la luz. Gracias. Salud. Gracias, amiga. Yo estoy bien. Estoy bien. Si usted me ha venido y me hubiera encontrado más y he sido triste. Pero estoy bien. Estoy bien. ¿Qué pasa? Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien.